Esta transmisión va más allá de Perú, ¿no? Y ya tenemos sponsors y toda la cosa, hay obligaciones bien fuertes que cumplir Qué bueno que el día de hoy he notado que hay menos que uno Estamos nada más con el resto de Sudamérica el día de hoy Recibiendo presión, Scottfield busca el impale y tiene mana para lograrlo Aunque está bastante maltratado también Scottfield Lo van a poder matar, ¿eh? Bajo la ralentización del Poison Sting Ni siquiera el impale es necesario, la venganza viene de la mano de Whisper Cuidado en la línea inferior, por cierto Stinger puede estar en problemas, la telekinesis es un disable demasiado molesto Kill termina llegando a manos del venezolano Raikki Si le das tiempo, porque no tiene una gran capacidad de parmeo Así que por ahora la fase de línea se mantiene, ningún equipo Cuidado, entonces nuevamente Undein ha muerto otra vez a manos de Whisper Uy, ahora Naoji se quedó aquí, ¿eh? Tiene caras, no tiene Magic Stick, va a poder aguantar en rango de la torre Ralentización, viene de la mano de Venom Uskey La ralentización del Poison Sting, tres centos en la vida Y Whisper con un doble kill en top Y de los tres kills que tiene Viscos, los tres Mientras tanto vamos a ver en la parte inferior Sankin bastante maltratado Rubik llega a telekinesis, ha sido colocado encima de Stinger Phantom Lancer intenta regenerarse detrás de la teta Y con esto Wish Doctor termina cayendo y la primera rotación que viene de la mano de Alon No tiene mucho mana para seguir trabajando y por ahí Llega Boncourger en top, la fiesta es sota Mantenemos la presión, cuidado Prada, soñado totalmente Y este va a ser otro kill para Whisper Claro que sí, Dominating y detrás de la torre Bajo la urna, Naoji Cuidado, el aro de la torre comienza a castigar de manera pensada Mientras tanto el Soli para mantener la presión Auxilio me quedo... Y Whisper con otro doble kill en la parte superior Venomancer dominando totalmente esa línea Poniendo un déficit bastante clara en esta primera etapa del juego Y también en la vía de Mere donde Krik Lack le está sacando dos niveles de ventaja a Alon Y está a punto de tomar esa torre de Mere Un lagunazo borrado Es Mere que se activa muy temprano Las rotaciones van a ser muy peligrosas Línea de top, cuidado Naoji puede estar en problemas La persecución es demasiado elevada Y el slow de parte de Whisper también quema demasiado La urna, otro problema Y Naoji no tiene chances de salirse con la suya Killing inmediato para el Soli Aunque ese Krik Neutral intentaba robarlo Pone prácticamente todo el equipo de Infinity en la parte inferior A ver si pueden hacer algo en contra de Héctor Intentamos engañar utilizando a Double Gang Pero podemos hacer que el Soli llega a la parte inferior El Spice Carpaz termina seteando Mientras tanto Kauro sigue jugando atresivo Llega Whisper, coloca a Poison No van a Oji a punto de perder la vida Logra escapar a duras penas con el DT Ponte el Lanza, termina cayendo Pero Krik Lack se lleva el Kidd Encargándose del Sanky Mercurial a punto de morir Alon queda atrapado Pensamos con el Span de los Playgars A ver si encontramos otro en fail Encima de ese Rubik Raekill siguiente en la lista Prada Dragon Wave conecta Krik Lack para intentar dar el golpe final No lo logra Aún bajo el efecto del Veneno Regenera con el Cover Pero a Don Stabobo Se lo lleva Whisper más atrás Y el Double Kill también Venomance imparable en este juego 6K de Network Minuto 10 para el equipo de Big Ghost Dominando la fase de líneas Y la transición al UnBring Yo te vas Krik Lack El equipo de Infinity está quedando muy mal parado En este juego Hay que cancelar el TP Naoji Claro que sí Le terminan quitando la posibilidad De participar alrededor del mapa Y ahora va Está muy adelantado en el tiempo Que debería ser para un 3 Poison Nueva Venomus Gate Poison Steam también Buscamos el TP Auxilio Uy, será con todo el level en el mundo A ver en la fuente Que se regenera el Tino No, no está el kill para Whisper Ahí la gente Está en todo Y ahí está vendiendo el laguna Para ver esto Para ver el final de la pelea Como el diente Colocamos el telequinesis Bajo el efecto del trick to the trick Tomamos un contra El kill en contra del Wishtouter Venomance por fin termina cayendo Y esta parece buena Para el equipo de Infinity San Quien se tiene que comprar Que el Double Kill Llega a manos de Alon Y seis maneras de recuperarse Son estas Krik Lack Rápidamente haciendo uso de habilidades Para amplificar su velocidad En el partido nivel 5 Creo que Ricky Con algún error Puede matar a la Lina Realmente El problema es que También desde muy temprano La Mercurial se vio muy presionada En todo Entonces un Dain Tampoco es un Dain Que vaya a rotar Y se vaya a subir a dirigir No tiene seteos El que le vio Rubik Posiblemente Pero se quedaron muy estáticos Y Rubik Si Entonces Te digo No tiene mucho perdón Porque la línea de Bode Estaba súper estable Para el Sanking Obviamente Phantom Lancer Está farmeando No importa Que el Sanking no tenga niveles Y también Farmer Da igual Si le está trayendo un Lancer El Rubik Porque debe haber puesto Un poco más de presión En el resto de líneas O intentarla salvar En top la torre Tierra los K Sanking también ha muerto Naoyi La estrella Repallido Ralentizado por el Venomus Gate Rápidamente con el Double Ganger Héctor No perdona Naoyi Pero dale dos soles Dublemen amigo Y esto es todo para el Spectro Uy Esto es un Stomp Pling Chris Lack Parecía que se le iba A Héctor Así que termina Asegurando el Kill Ojo No robándolo Y bueno Yo la verdad Totalmente Convencido De que esto es un Stomp Ahora No va a llamar GG El equipo de Infinity Así está emprendiendo Por muchísimo Porque La verdad es que Como tienes Spectre Siempre tienes Esa pequeña Ventana De oportunidad Si realmente Ricky es un Nere Que con pocos ítems Le debería permitir Al resto del equipo Pelear Y en papel Es bueno Para contrarrestar A todo lo que tiene El equipo aquí De Vizcoff Sí Deberían haber estado Por postas Y ese tipo de cosas Pero más se termina Caindo en la parte inferior Pero también le puede costar La vida al Ricky Aún alentizar Esmoquecín Llega Scott Y se traga el Borough Strike Y ahí Avanzando más De lo que debería Scott Y como se mete así De estar en terreno elevado Cero visión Ahí que pensaba Pero bueno De igual manera Ya ha cumplido una condición El equipo de Vizcoff Que es asegurarse Un espacio De 18 minutos De juego Un poco Pero ya llegó Ahora Diffuse al Blitz Raykir en la parte superior Se va a encontrar Con Craig Law Algo dispersos en el mapa Veo al equipo de Vizcoff Cuidado Ve y logra colocar Y un Tepter Atina Light Strike Array No conecta Dragon Lake Si lo hace Cambiamos de objetivo Vamos encima de Alon Lo estamos ablandando Para colocarle alguna vez Rápidamente Cada uno llega La purga Light Strike Array Para asegurar el kill Mientras que Alon Un Blitz traiga terreno bajo Para sacarse la presión De encima Y pasa el equipo de Vizcoff Con alguno que otro No ha sido error Si no Cuando estás muy cómodo En la partida Si yo creo que igual Si Vizcoff Está también Buscando peleas Constantes en Highground Como el que vimos Ahí que le gustó La vida del sol Y es porque Reconocen también Que llega un punto Del cual Tienen que forzar peleas Para que el Phantom Lancer Siga en este momentum Y el problema Es que Infinity Las está tomando Ves morir a Scofield Ves morir a Por ahí A Stinger Seguimos presionando La línea de bot Y este es Rubik Cuidadito Mucho cuidadito Que creo que lo van a daidear Y sin ningún problema Que veamos Rubik a muerte Y con esto también Al parecer La tier 2 En la parte superior Va a caer El play me las Acelera un poquito El fan del espectro ¿No? Si Pues si Tanta de la calle No está Bueno si está mal Pero medio que Si la cosa La no van a aguantar Es que no solo con Raiden No va a ser suficiente La verdad Venomancer ya tiene Venomancer es bueno Para condicionar el espectro Sobre todo Por lo bien Generalizado Que está En el equipo de Viscos Quiere acabar esto Lo más rápido posible Y van sobre la tier 3 En la parte inferior Rápidamente Múltiples 3 veces De respuesta llega Sankin La cuna Abre trago Nile Strike a ring El wicket Tick Llega para Cris La fiesta sigue Sankin No tiene Baja Recordemos Hectric Probablemente Al equipo De Infinity Esos Que han dejado Un poco que Decer En esta partida Siento que A Viscos Han podido hacer Más cosas Pero no sé Viscos Está jugando mal Solo que tiene Un juego donde Se han movido Como les ha dado La gana Súper Tenías que Eventualmente Ir Y apoyar A tu Spectre Cosa que Nunca se hizo Y la verdad Es que el juego En Aboji Ha sido Un verdadero Calvario Ya casi tiene La Secret Relic Sí Ha sido un juego Bien complicado Como te decía No me imagino A Infinity Llamando El GG Prematuro Por todo Lo que Significa Spectre Delay Game Aún así Da la sensación De que Quizá Nos acercamos A una última Pelea En la cual Ya no No van a tener Ni siquiera Esa esperanza Pero bueno Con esta ventaja De Network Con esta diferencia De ítems El equipo De Infinity Se tiene que preparar Para defender Un High Ground Que obviamente El equipo De Viscos Va a buscar Lo único Que están esperando ¿Qué ítem Le falta Al Phantom Lancer Avisan Ya que sin él Avisan Ya con eso Mucho más sencillo Para lanzarse Detrás de la torre Intentar Unificar a cualquiera Se nos también Ha muriado Lundain Y ahí tenemos Héctor Intentando dar El último golpe En la parte superior Soñamos Y damos un poco De visión Detrás de la torre Con las ilusiones Llega rápidamente Llega una Hacia la línea Un pro de rush Cuidado Colocamos también Un smoke screen Ralentizando un poco El push Encima de la estructura Pero cuestión de tiempo Nada más Amigos Aquí tiene Daga Tieticentro Algo se ha de poder intentar Para lo cual Un Dagen rápidamente Cema el buyback Mientras que buscamos Reposicionamiento Lina A buena distancia Comienza a Hacer también Sin estufla Adon está Nivel 13 Y Chris Lag Está nivel 21 ¿Qué es esto? La parte línea Están sacando Nivel ¿Qué es esta diferencia? Bueno Tenemos Boros Clay De parte de Valky Termina conectando Pero lamentablemente No es letal Alon Cuidado Tiene que vaciar Pero por ahora Andain Termina desapareciendo Chris Lag Se planta Y mira el Dagen Que termina clavando Encima de Ricky Que no puede hacer Absolutamente nada Si se compra Quizá el de Edward Metele para hacerlo A castigo Pero lamentablemente Todavía no es letal Naoji quiere pelea Chris Lag Todavía en problemas Tratan de buscarlo Lo focusean Pero recordemos Que este es el portador De la inmortalidad Y regresará Nada más Para que el impostor Valky llame el GG El equipo de Infinity Nunca tuvo chances En este juego Y eso es lo más triste Sí La verdad que sí Tiene que vaciar 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 Tiene que vaciar